Hay un problema técnico, que no quiere entregar la medalla Ese es un doble cirujano Árme de nuevo, nomás Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Reportando acá desde un campeonato que se organizó entre amigos, la verdad Por eso no ha sido publicado Y tuve la suerte que dos personas se bajaron Así que viene con Jorge, que está en la cabaña Y quería mostrarle un poco el lugar Ahí tienen la vista al valle Estamos en el valle del Melao Este es el río Melao, ahí al fondo Aquí hay una cascada Que ahora está con alta agua por las lluvias Un lugar para hacer la parrilla, bueno, hasta en la cabaña Voy a dejar todos los datos acá en la descripción del vídeo Por si es que quieren algún día venir Pero conviene venir varias familias porque las cabañas no son nada de barato Acá hay una escalera Que pasa por encima de los peritos Que como les digo, tiene harta agua Porque estuvo lloviendo Está la terraza, ¿cierto? Hay una tina caliente Ahí se puede apreciar mejor Son como las 5 de la tarde Así que ya la luz se va a ir Y por acá Se está preparando Porque hoy día en la tarde Nos van... Vamos a ver un chivito Así que bueno, la inscripción era bastante cara Pero por el lugar Y las cosas que van a ver Yo creo que fue barata Después de conversar con acá Con el que cuida por acá No sé si se va a alcanzar a ver Pero hay una caída allá arriba Si aparece mejor A ver si lo podemos ver por el otro lado Bueno, en este campeonato Yo nunca había participado No sé si es el primero Que se hace o no Ahí se ve ahí al fondo Voy a tratar de hacer un zoom digital La caída de agua Pero si se hace entre amigos Y bueno, agradecer a Álvaro Retamal Y el hermano Freddy Retamal Por organizar esto Y permitirme asistir Que corriera la lista Y poder venir Comentarles que Álvaro Retamal Y Freddy Retamal Administran el sitio Rutas del Maule En donde venden equipos outdoor Y cosas de pesca obviamente Así que bueno Métanse ahí en el sitio web Voy a dejar un link Acá en la descripción del video El campeonato es mañana Esta cabaña tiene Es para 12 personas me parece Para 10 perdón Me corrigen Pero vamos a estar acá a 12 Tiene cocina pellet O sea, estufa pellet Cocina Y en el segundo piso Están todas las piezas Agradecerle a mi viejo Ya le vamos a volver el auto Que para llegar para acá El camino Ya lo voy a estar mostrando El camino es Estrecho Voy a ir a cambiar Voy a estacionar allá abajo Porque vienen más autos Así que Los voy a dejar Y si hoy día Alcanzamos a salir a pescar Porque andamos con ganas De probar algunas moscas Se los vamos a mostrar La primera del día previo Es chica Pero es la primera Viste Sin el ánimo De sacarles pica Pero aquí En un rato más Va a estar dando vuelta Un rico chivo Es un chivo Un chivo al palo En medio de esta hermosura Inmersión Estoy en el segundo piso De la cabaña Día 2 Día sábado Y día del campeonato Para mostrarles nomás Dos camarotes acá arriba Esta es la cabaña Que tiene para 10 personas Dos camarotes más acá Con una separación Para la privacidad Pero obviamente Ahí en el fondo Una pieza matrimonial Baño Escalera Y ahí estamos con los sospechosos de siempre Buen día Buen día Líder, comedor La bosca Y para acá está Otro baño ¿Cómo estás muchachos? Excelente Maravilloso ¿Qué engano de día? Ahora de nuevo Pero cuando tengo peinado Bueno, ahora sí Estamos compitiendo Con la ninfamaníaca Número 4 De 11 pies 5 tramos Pero Nos vamos retirando A almorzar Porque hace hambre Está lento el pique Como pueden ver Está súper turbio El Melado Pero Hemos logrado levantar Con Álvaro Algunas truchas acá Nos ha ido bien Con moscas oscuras Incluso puso una de streamer Pero bien pegada a la orilla Orillando, orillando Al centro nada ¿Qué onda? Estaban en la orillita No Estaban en la orilla De la orilla La cagó ¿Pegaste algo? Dos Dos Pero ya no las pesqueras En la orilla Hubo una que se me fue Que estaba pegada La orilla La única que clave lo bondo La única que clave lo bondo La otra Toda Pero si era chiste Porque yo pensaba Que la mosca no caía En una columna de agua De verdad Yo no sé dónde estaba Trabajando mi mosca Pero ahí me picaba Ahí toda la técnica La teoría de la mierda Bueno Nos está quedando ya A las 5 y media Había que terminar Pero Esto fuera de competencia La gente se divierte igual ¿Cierto? Pero no Esto lo es porque Aquí está ahora Durando Viendo el amigo Fabricio La pinché una Yo la vi saltar De ahí atrás Fueró calientín Yo hasta 3 o no Estuve tirando ¿A usted le pico una? Si la que se le fue Era con el estrés A dejar estampado Eso En video Los premios Perfecto Bien ¿Qué empresas se han puesto Con los premios? No mira Se ha puesto Normark 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 Ya para aclarar Que Normark Es una empresa Que distribuye en Chile Varias marcas Exacto Para comprarlas Tienen que contactar A su distribuidor local Eso quiere decir A su tienda Especialmente Si es que usted vive En Talca Ruta del Maule Si es en Linares Puede ser Flyshop Linares Y así Y si es que no la tienen Ellos tendrán que contactar A Normark Para marcas como Airflow Tiempo Plano Ya ¿Qué otra empresa se puso? User Expose Se puso Bueno Patagonia Como siempre Una empresa muy importante Se puso Con varios premios Patagonia se puso Pero a través De Rutas del Maule Por supuesto A través de nosotros Que somos los dealers En Talca Es decir Los autorizamos Ya Eso es por punto Totalmente Así que se puso Patagonia Los amigos De Jefeo Vieron que se pusieron ¿No? Si Ahí está Con la Lumis San Franklin También los amigos De Jefeo Great Fox Outdoor Para los que no sepan Airflow También tiene ropa Hay una parca Ahí que Airflow Si su tienda favorita No lo tiene Píresela Las medallas Medallas rutas Las medallas Son de rutas Lo que hay que hacer Ahora entonces Es que Separar 12 premios ¿Cachai? Para que Terminaste el copa Ah Y los amigos De Run and Gun Chile Se puso con Algunas cositas De Scientific Angles En la línea Streamer Andino Que fue diseñada En conjunto Con un chileno Que se llamaba Marguito Que era Que él se crea gringo Pero ya chileno Así con unos gorritos La polera Y las copas Por supuesto Hay que ver Como pesca Si es rutas del mar ¿Eso? Ver 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 Hay que sacar el cuotito Chiqui Por favor Yo Sí Para que los puseadores En la próxima oportunidad Se coloquen también Pero igual Darles las gracias Pero por supuesto Le vamos a dar las gracias A todos los puseadores Porque siempre hay tiendas Que se ponen con algo Así que prefieran Las Y Paisano Flight Shop Se colocó con algo ¿O no? Paisano Flight Shop Nada Paisano Flight Shop Nada Ni bueno No rente Nada Oye ¿No se ha hablado? Fernando ¿Paisano Flight Shop? No Paisano Flight Shop ¿Tenía un flight shop? No Yo no molesto Porque este trae De afuera Matute Matute Paisano Flight Shop Matute 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 Búsquelo Búsquelo Dos condiciones muy adversas Teníamos Un río turbio Ya Y teníamos La posibilidad De pescar en dos Estéritos Que venían Tampoco venían Claro Así que Y con alto caudal Con alto caudal Por el tema De las lluvias Que fueron No sé Una semana atrás Así que les puedo contar Que estuvo bastante Bueno igual A pesar de que Las condiciones Estuvieron adversas Y los lugares Los voy a nombrar A todos A mierda En el décimo Segundo lugar Don Carlos Moraga Bien 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 Don Carlos En el noveno lugar Con cinco capturas Don Simón Bravo El hombre de la recta En el décimo lugar Con las mismas cinco capturas Don Mauricio Buenas 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 Bien En el noveno lugar Con seis piezas Fabián Bravo ¿Dónde está Fabián? Bien Tata En el octavo lugar Con seis piezas También Miguel Núñez En el séptimo lugar Con siete piezas El Ronald Ronald En el sexto lugar Con ocho piezas Don Luis Por acá Por acá Se salvaron Se salvaron Se salvaron En el quinto lugar El Kiabla Bien Bien ¿Cuánto piezas? Con ocho piezas También Bien ¿Oce piezas? Bien Puedo ganar Tamaño Tamaño Con catorce piezas Con catorce piezas Nooo Bien Bien Y la medalla aquí Muchas gracias Profe Bien 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 Un aplauso para el maestro Jorge aquí Muy bien En el segundo lugar A ver ¿Quién? ¿Puedes venir? Mauricio ¿Nos ayuda a entregar el segundo lugar? Ya En el segundo lugar Con diecisiete piezas Ajá José lo va a hacer Ale a ser el paisano Bien 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 Está como hambre En viva Esa onda Eh 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 Pura prote Pura prote Pura prote Pura proteína Pura proteína Pura proteína Pura proteína Pura proteína Pura proteína Vamos En el primer lugar Con un muy buen rendimiento Este joven Lo único malo Que lo tenemos con tarjeta amarilla Si Está con tarjeta amarilla Que es el joven en que bueno va a arrancar En el primer lugar Con veintidós piezas ¡Toñete! ¡ Esto, gracias a la gentileza de Normak. Bien Normak. Bien Paisa. El próximo oficiór. Ahí, ahí. Normak. Únicas líneas libres del PDC del mercado. Ah, buenas. Con la formación de los equipos. ¿Quiénes son los equipos? Los equipos son Mauricio y Caldo. Miguel y Luis. Álvaro, Jorge, Toño, Simón, Ronald, Alfredo y Fabián. En el sexto lugar, un aplauso para Mauricio y Carlos. Bien, bien. Oh, selfie, selfie. En el quinto lugar, un aplauso para Miguel y Luis. Bravo, bravo Miguel. En el cuarto lugar, un aplauso para Toño y Simón. Bravo, mi dueño. Bravo, está bien. En el tercer lugar, que sacó el más grande. Por favor, que se acerquen Ronald y Alfredo Retamado. Es verdad que hubo tres de 36 minutos. Madre, buena. Equipita. Bravo. En el segundo lugar, Fabián y José Lobo. Bravo. Y en el primer lugar, Jorge, gestiólogo. ¡Eh! ¡Bien! Felicitaciones, muchachos. Mucho agradecido. El placer es mío de poder ponerle... Ya, perdón, me traigo. Ponerle la venaya. Con todo respeto. De nuevo. Bien ganada la tienen. Eso. Gracias. Muchas gracias, cabrón. Un aplauso, hombre. ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Un aplauso. Ronald. Ahora ha tenido Ronald. ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? Don Sim. Ah, perdón, Simón. ¡Eh! ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ya, y aquí, Mu. Tiene que elegir entre los premios. ¿Ya? Elige la... Acá. La cañalón. ¡Bravo! Una fotito con la caña, Ricky. Una foto, una foto, allá. Para... Mañana me sacan una a mí con... Lumi and Franklin. Lumi and Franklin se puso con esta caña. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya se ve una review en el canal. ¡Ah, bueno, compañero! ¡Ah, bueno, compañero! ¡Ah, bueno, compañero! ¿Quién salió? ¿Quién salió? Deja, a ver. A ver. A tu adhesivo. A ver. ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¡Ah! ¡Baaaaaa! ¡Ah! ¡Eh! 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 La estuda aquí baja! ¡No, espécilia Ó, para que toquen! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! No afecta ni la parafina ni el DIT ni nada Gracias, muchas gracias Si hay más premios y nos... ¿Hagamos otra vuelta? ¿Quién tiene una fotito ahí, Gallo? Por lo menos aquí está grabado El ganador, a ver, a ver El próximo logo ¡Alfredo! ¡Bien! 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 ¿Quién es Ronald? ¡Bien! 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 ¡Bien Ronald! ¡Bien! ¿Qué es el Giroki? ¡Refina el Giroki! Tienes que decirle ya, pero cuéntame la moneda El Carlos tiene tripo... Además sale una foto con tripo de... el medallero para que salgan grandes así, uno lo toma aquí, la aleta ahí con ese dedo estos dos ahí, esto se toma ahí con dos deditos no, espérate lo otro que hay que hacer es doblar y mirar para acá ya muchachos, ustedes vieron lo que vieron y lo que no vieron, no lo vieron así son los grandes filósofos de este país pero fuera huevo, hoy día ya estamos fuera de campeonato y estamos compartiendo juntos un día de pesca no competitivo sino que más bien fraternal y de amistad estamos todos estacionados aquí algunos se tuvieron que retirar pero lo pasamos a Shansho así que no avísenle a sus amigos si este video les gustó le dan un like, lo comparten y como siempre digo será hasta una próxima oportunidad al menos que se me pierda la medalla hoy día, la noche